Actualizan los datos del coronavirus en Santa Cruz. Rodolfo Arellana, adelante. Dalí, buenas noches. Está ya el doctor Luis Peña, secretario de la Gobernación, para actualizar los datos para esta jornada de miércoles sobre los casos de coronavirus. Recordemos que hoy nuevamente ha reabierto sus puertas del COVID departamental. Doctor, buenas noches. Le escuchamos, por favor. Muy buenas noches. Queremos dar el informe oficial del Centro de Operaciones de Emergencia Departamental sobre la situación del COVID-19 en el departamento de Santa Cruz. Desde hoy nuevamente desde el Centro de Operaciones de Emergencia Departamental, desde este edificio central donde se comanda toda la emergencia sanitaria después del proceso de desinfección que han tenido en los días anteriores. Hoy, 13 de mayo del año 2020, tenemos en el departamento de Santa Cruz 116 nuevos casos confirmados, 8 personas recuperadas y 8 fallecidos. El total de casos en el departamento asciende a 2.041, sospechosos 61, contactos directos 4.540, personas que han dado negativos descartados 4.671, y recuperados 125. El total de fallecidos en esta emergencia sanitaria se eleva a 72 casos. El reporte de los nuevos casos por municipio, en el municipio de Santa Cruz de la Sierra son 91 nuevos casos, en Portachuelo 6, Guarnes 5, Colpa Bélgica 3, Fernández Alonso 3, Buenavista 2, La Guardia 2, Montero 2, El Torno 1 y Porongo 1. Total, 116 casos nuevos en nuestro departamento, 53 personas de sexo femenino y 63 de sexo masculino. Mayores de 60 años, 17, y menores de edad, 4 personas. Las personas que han fallecido el día de hoy son personas de sexo masculino, de 62 años, del municipio de Fernández Alonso, una persona de 71 años, de sexo masculino también, del municipio de El Torno, una persona de sexo masculino, de 56 años, de Santa Cruz de la Sierra, y los restantes son personas varones de Santa Cruz de la Sierra, de 59, 58, 52, 54 y 74 años de edad. Las personas recuperadas, 8, de Santa Cruz de la Sierra, 5, de La Guardia 2 y de Montero 1. Total de personas que están en unidades de terapia intensiva, 28 personas, y que están conectadas a respiración artificial, 24 de ellas. También queremos informarles que el día de hoy se ha hecho la infección del hospital de Montero, y tal como lo había solicitado el gobernador Rubén Costa hace días atrás, el gobierno nacional ha establecido su apertura extraordinaria del hospital de tercer nivel de Montero para la atención exclusiva de pacientes con coronavirus. Vamos a habilitar 114 camas en el hospital de Montero, de tercer nivel, de las cuales 12 son de terapia intensiva con las respectivas UTI. Desde el día de hoy ya está trabajando una comisión de implementación y puesta en marcha del hospital de Montero para que conjuntamente con el Ministerio de Salud en los próximos días se puedan resolver todas las cuestiones de personal, logística, administración y servicios para que desde la próxima semana el hospital de tercer nivel de Montero también se pueda incorporar en el plan de contención de coronavirus del Centro de Operaciones de Emergencia Departamental. También queremos informarles que el día de mañana por la tarde se va a reunir el Comité de la Emergencia Departamental, el COE departamental acá en este edificio para evaluar las medidas que hemos implementado, ajustar otras, analizar también la situación de Palma Sola y hacer un análisis de la cuarentena dinámica que se ha establecido para las posteriores semanas. El día de mañana le vamos a brindar también información sobre las decisiones que tome el COE departamental. Por último, sobre el tema de Palma Sola, queremos informarles que tenemos que nuestras brigadas médicas que han estado atendiendo estos tres días en el penal, aparte de las atenciones que se ha hecho dentro del penal y las tomas de muestras que se han hecho a personas privadas de libertad, tenemos 12 personas privadas de libertad en tres hospitales de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, tenemos recibiendo atención médica siete personas en la pampa de la isla, cuatro en el San Juan de Dios y una persona en el hospital japonés. Doctor, entre estos positivos de decesos hay algún ciudadano de recluso que fue trasladado hasta el hospital San Juan de Dios? Dentro del trabajo que estamos haciendo en Palma Sola, que tiene un plan de contingencia especial por la situación de la cárcel, estamos trabajando con el Ministerio de Gobierno, con el Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra, con autoridades penitenciarias, estamos reforzando los sistemas de bioseguridad, de protección, atendiendo a las personas privadas de libertad que tienen afecciones fundamentalmente respiratorias, se ha tomado muestra también a los contactos directos, tenemos solo de las personas que han fallecido en el penal, una persona confirmada hasta este momento que murió por COVID y vamos a reforzar en los próximos días también otras medidas y como lo hemos venido insistiendo acá, todos conocemos la cárcel de Palma Sola, es urgente que las autoridades judiciales y las que tienen que ver con el indulto puedan procesar urgentemente para descongestionar también la cárcel. Las personas del penal, los privados de libertad, que tienen afecciones y tienen que salir para recibir atención médica, el Hospital San Juan de Dios es el hospital de referencia, pero estamos ajustando con las autoridades penitenciarias para que haya un procedimiento más específico y expedito para trasladarlos a los diferentes hospitales dado la emergencia sanitaria que estamos viviendo y los hospitales hoy, como ustedes saben, están en su máxima capacidad de atención. De todas maneras, estamos atendiendo a todos los que necesitan ayuda sanitaria. El señor presidente, el sistema también, precisamente hace instante, nada más que un sistema de la paz llegó al hospital San Juan de Dios, pero no ha tenido la atención médica, efectiva, se ha llevado a otros hospitales. Sí, estamos al tanto de aquello, está camino al hospital Pampa de la Isla, va a ser recibido en ese hospital. Hemos pedido ayer a las autoridades penitenciarias de Palma Sola que se notifique previamente al salir para ver a qué hospital lo derivamos y evitar esta situación de llevarlo innecesariamente a un hospital. Así que hoy estamos reiterando a las autoridades penitenciarias de que puedan cumplir ese protocolo establecido para que los presos salgan directamente al hospital que los va a recibir. Entonces, en los casos positivos, esta tarde se ha visto circulación normal de la gente en las calles. ¿Qué se le pide a la población? Porque los casos continúan aumentando, sobre todo en el departamento de la ciudad de Santa Cruz. Sí, queremos hacer un llamado ferviente, un llamado a la responsabilidad colectiva de la ciudadanía. Hemos visto que nuevamente ha salido muchísima gente, inclusive en algunos casos, sin ni siquiera con las mínimas medidas de protección. Queremos reiterar el uso del barbijo, queremos también reiterar el lavado de manos y que la gente solamente salga de sus casas a lo estrictamente necesario. Mañana, en la reunión del Poder Departamental que hemos convocado, vamos a establecer ahí nuevas medidas, porque es nuestra obligación proteger a la ciudadanía. Y creemos que esto es una responsabilidad de toda la sociedad. No podemos tener un policía, un guardia por cada ciudadano. Entonces, hacemos un llamado a la conciencia, a toda la población. Estamos hablando de la salud, de la vida de la gente. Hoy, desgraciadamente, hemos tenido que lamentar ocho muertes. Estamos extremando los recursos públicos, estamos habilitando nuevas camas, contratando médicos para que puedan atender a la ciudadanía, pero también demandamos de todos los ciudadanos su compromiso, porque al virus lo vamos a vencer entre todos, de forma unida, cooperando, ayudando, y también tomando esto con la mayor responsabilidad posible. El reporte a esta hora de la noche del doctor Valví Peña, secretario de la Covertición, respecto a los 116 casos para este miércoles y 8 decesos, es lo que ha informado a esta hora de la noche en el COE departamento.